La pauta publicitaria puede convertirse en una especie de... como una zanahoria envenenada, ¿verdad? En los últimos años en nuestro país ha sido práctica de algunas agencias de publicidad convocar a medios de comunicación, pequeños, medianos y grandes, a actividades de sus clientes. Y eso a mí me parece que es nefasto, que es terrible, porque ¿por qué la agencia de publicidad me va a convocar? Es como estarme recordando que tengo asignada una pauta publicitaria.